Guaraní complicado, ¿no? Guaraní complicado, porque sí, arrancamos ahí con la franja, torneo argentino A, por supuesto, la décimo tercera fecha que ha pasado. Complicado el equipo de Teglia, si bien este último partido trajo un resultado que sirve, sumar de visitante en un estadio como el de San Martín de Tucumán, me parece que no es un mal resultado. Arrancó mejor Guaraní el partido, jugó unos 15-20 minutos primero muy bien, después le cedió la pelota al conjunto tucumano y terminó empatándolo hasta casi que pudo perderlo. ¿Hay posibilidades de clasificaciones? Y me parece que sí, las chances quedan, Jorge, porque recién terminó la primera ronda. Es muy difícil igual, ha quedado muy lejos Guaraní, pero es una zona que no es del todo regular en cuanto al rendimiento de todos los equipos, más allá de gimnasia y tiro de salta, que se escapó solo en la punta de la zona norte, estamos hablando del argentino A, después es más o menos irregular. Digo, Guaraní tendría que hacer una campaña muy buena en esta segunda ronda para aspirar a meterse entre los clasificados, me parece que va a ser difícil, pero debe apuntarle a lo que ellos mismos ya han marcado como su objetivo, que es el de mantener la categoría, ¿no? ¿Y Brown y Rosamonte? Bueno, victoria de Brown en ese choque precisamente, fin de semana. Brown sí hay que decir que viene muy bien. Lo bueno de Brown, por lo menos como lo veo yo, es que logró imponerse como local, está sacando los triunfos, aunque los partidos son muy difíciles, este frente a Rosamonte fue muy chivo y hay que decir que tuvo un arbitraje muy flojo. Después por ahí hablamos y preguntamos por qué muchas veces los misioneros no aparecen en las designaciones de argentino A, argentino B. Justamente por eso. Pero claro, sí, Cirilo Ramírez, hombre de San Vicente, no anduvo para nada bien, mostró un nivel muy malo. Bueno, Brown está bien ubicado en las posiciones, está segundo, hoy en zona de clasificación a la siguiente ronda y con un equipo que me parece con mejorar algunas cuestiones y sobre todo un poquito más de fútbol, va a dar que hablar en esta temporada, tiene nombres como para eso. Bueno, Rosamonte después de mucho tiempo está en este tipo de categorías y no está haciendo un mal trabajo, pero con la ida del Tuti Boede, el interinato por ahora de Sergio Corol no termina de acomodarse y entonces me parece que ahí ha perdido un poco el hándicap. Empató de local y ahora está derrota con Brown. De todas maneras está. Lo que pasa con la zona 4 del argentino B es que está todo muy parejo. Rosamonte con un par de resultados que no han sido de los mejores, igual no quedó lejos. Y en la segunda ronda tendrá varios partidos de local que le tocó jugar de visitante ahora. Así que me parece que está bien también el equipo de Apóstoles, más allá de que es su primera temporada volviendo a los torneos de ascenso del fútbol argentino. ¿Hará pie crucero? Crucero me parece que sí. Bueno, pie ya lo ha hecho bastante bien. Hay que ver cómo sale de estos partidos que le tocan ahora, que son un poquito más complejos. Caso Gimnasia La Plata, donde no le fue bien. Hay que esperar la reprogramación que va a salir en estas horas del partido frente a Central. Él tiene un encuentro frente a un Sarmiento en la próxima fecha, que es otro que pelea junto con Crucero por la permanencia. Pero el equipo de Pedro Echad ha demostrado que está a la altura de la competencia. Igual, ya lo dijo el mismo entrenador, de la fecha 20 en adelante vemos para qué estamos. Si podemos llegar a pensar un poquito más arriba o simplemente... Salvar la categoría. Claro, el objetivo de Crucero que claramente es ese también, ¿no? Quedarse en el argentino nacional. Bueno, Mauro, el otro día mostrábamos ahí unas placas de qué es lo que no se puede entrar a una cancha, ¿no? Qué es lo que no se puede llevar a una cancha. Ahora, bueno, con Rosario Central pidieron que no haya visitantes. Digo, en el partido que juega el local Crucero. Pero miraba los programas deportivos de Buenos Aires y todos llevan celulares y algunos otros elementos que figuran en el listado de lo que no se puede ingresar a las canchas acá. Y pasa... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Digo, yo veo celulares por todos lados, cámaras de sacar fotos. Acá está prohibido. Lo mínimo que se ve es eso, porque en Buenos Aires... Sí, miren los controles, los programas que dan a la noche. Cuando hacen, viste, la vista, muestran a las chicas que van. Entran los barrabrabas, porque no solamente los celulares. Claro, pero ¿y por qué entonces ponen ese listado acá? Yo no entiendo esa diferencia. Y bueno, imagino yo que quieren empezar, vio, misiones desde hace mucho tiempo que no tenía que trabajar con este número de efectivos y este tipo de operativos. Y quieren hacerlo de la mejor manera. Digo, empezar bien. Igual me parece difícil. Yo no sé hasta qué punto se puede evitar que una persona entre con un celular, por ejemplo, a la cancha. Pero ¿por qué no empiezan por Buenos Aires? Que empiezan siempre por las provincias, evidentemente. Es cierto. A eso voy, porque digo, en Buenos Aires debería replantearse un montón de cosas que no se replantean en muchos casos por conveniencia de muchos. No lo vamos a venir a descubrir acá. Pero imagino que aquí en Misiones, donde por lo menos a nuestros hinchas, yo no creo que un hincha de central venga acá y le vayan a sacar un celular para entrar a la cancha. Pero digo, por lo menos que nuestros hinchas se vayan acostumbrando a hacerlo de esa manera. Igual con el hincha de Misiones, por ahora, por suerte, no hay que tener... Si se quiere, hay que tener cuidado y hay que evitar que llegue a eso, pero que se comporta mucho mejor. Pero sí, es lo que se pide, que no se ingrese... A ver, el otro día hablaba en cancha de Guaraní, me decía algún hincha que siempre están ahí, cerca de donde trabajamos nosotros, tengo hambre, decía, y no puedo entrar con la chipa. No le dejan ni siquiera entrar con la chipa. Ah, eso, la chipa. Claro, exacto. Bueno, hoy es más conveniente llevar medio kilo de pan. Claro, no voy a poner tres pesos para tirarse los jugadores después, ¿no? Tres pesos. El uruguayito es blando, señor policía, ¿no? Alguno que te quedó de la semana pasada. Gracias, Mauro. Que pases bien, ¿eh? Igualmente, gracias a vos. Bueno, nosotros seguimos con Germán. Sí, es cierto, hoy con el precio de la chipa, viste que está como entre tres y cuatro pesos, te compras medio kilo de pan y te llevas a la cancha el pan, que no sea duro nomás, porque si no te saca la policía. Te di una opción. Ahora, ¿qué hacen después con el medio kilo de pan o la chipa? No sé.